Y el artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas, a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida. Con ustedes el Padre Ignacio Garzón Cano, misionero josefino. Ahora, San Juan Pablo II nos invita en su documento a ver el encuentro que se da entre la fe de María y la fe de José. María, al recibir el anuncio del ángel, fue informada de que su prima Isabel, una anciana, estaba embarazada, esperando también un hijo. Un hijo que iba a entrar en la preparación de aquellos grandes misterios que se iban a dar en la humanidad. Y cuando llega con su prima Isabel, que no piensa comunicarle que ella también es madre, y mucho menos comunicarle que ha sido madre a través del Espíritu Santo, recibe una gran sorpresa. Dichosa tú que has creído, porque se va a cumplir cuanto te fue anunciado de parte del Señor. María, celebra que el Señor tiene nuevos caminos. Dichosa tú que has creído, y comenzamos a ver ahí el camino de fe de María, para ser una gran receptora de los planes de salvación. Pero va a regresar nuevamente a su casa. Se va a encontrar nuevamente con aquel que ya es su esposo, con el que se encuentra desposado. Ambos, al contraer matrimonio, lo hablaron muy bien. Iban a vivir la virginidad. Pero, ¿qué pasa? ¿María embarazada? José va a tener un encuentro con Dios. Se le va a anunciar el misterio. Y ese encuentro con Dios, lo va a conectar con la fe de María. Ella, ella y él, van a esperar con felicidad al Redentor del mundo, al Salvador de esta humanidad. Y el artesano y padre de familia, que con tu ejemplo a todos nos enseñas, a trabajar honrada y santamente, y santamente vivir la vida.